Música San Juan de la Cruz dice que al final de nuestra vida seremos juzgados por cuanto amamos. Querido hermano, las puertas de los cielos no están midiendo cuantos errores cometiste. La puerta de los cielos no están midiendo cuánto daño has causado a las demás personas ni todo el pecado que has cometido. La puerta de los cielos lo que está midiendo es con cuánto amor tú decidiste vivir esta vida. Estás amando tu hogar, estás amando tu familia, estás amando el día a día, el respirar, el abrazar, el saludar. Sabes que esa es la única medida que te va a abrir el cielo y te animo a que pruebes el cielo aquí en la tierra amando porque hay esperanza para tu vida. Gracias. 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 Gracias.